De alguna manera lo celebramos porque es un criterio que hemos venido desde hace más de un año diciendo, hemos dicho en el Consejo en múltiples ocasiones, que los avalúes tienen irregularidades técnicas, que tienen irregularidades que saltan a la vista, ¿verdad? Y las regidurías del oficialismo nos han dicho, nosotros no somos peritos, entonces no nos toca revisar eso. A mí me parece que es una irresponsabilidad porque yo creo fielmente en que las representaciones políticas tienen que meterse a revisar con cautela todo y si usted no sabe, usted va y pregunta a gente que sepa. Y bueno, hemos dicho desde hace más de un año, Carmen, y hemos estado claros en que ahí hay irregularidades porque saltan a la vista, no es posible que de un año a otro un avalúo tenga una diferencia de alrededor de mil millones de colones. Y eso lo ve uno y de ahí parece que tiene que venir la Contraloría a decirles para que nos hagan caso de lo que hemos estado diciendo. Para nosotros la noticia que recibimos ayer, porque hasta ayer la recibimos porque pedimos la correspondencia, se lo tenían como muy calladitos, ¿verdad? Porque la correspondencia, la noticia entró a la municipalidad el 2 de julio y a nosotros, bueno, nos tomó, pero nos dio una alegría inmensa, inmensa digo yo porque lo esperábamos. Sinceramente nosotros esperábamos esa noticia, ese rechazo, esa permuta, porque nosotros habíamos enumerado muchísimas, muchísimas inconsistencias en ese expediente, ¿verdad? Fuimos los primeros que nos opusimos, ¿verdad? A nosotros nos hace, en agosto, en agosto del año pasado, nos presentan esa situación y desde ese entonces nosotros estamos en esta tarea, ¿verdad? De dar a conocer, porque lo primero que dijimos es, conoce la población del asunto, sabe la gente que este patrimonio está siendo canjeado, ¿verdad? Siendo permutado por algo. Esta es la reacción de los regidores Mayra Calderón del Partido Liberación Nacional y Ariel Robles del Frente Amplio, concejales de oposición, tras conocer el informe de la Contraloría General de la República, donde denegó la solicitud de autorización para llevar acá una permuta de bien inmueble municipal. Se trata de la permuta que pretende realizar la Municipalidad de Pérez Celedón del Campo de Exposiciones, ubicado en Daniel Flores por otro terreno de una empresa privada, que está ubicado cerca del lugar. La Contraloría indica que resulta indispensable destacar que llama la atención que los montos establecidos como el valor del inmueble municipal varían de forma significativa entre un avalúo y el otro. Este es un tema que durante varias sesiones municipales fue traído a la mesa y cuestionado por los regidores de oposición. Tanto así que hasta se tomó un acuerdo para que los funcionarios que los elaboraron den una explicación del asunto. A mí me parece que más hoy, yo esperaría que la gente del oficialismo llame a cuentas, porque lo que está diciendo la Contraloría es que esos avalúos no tienen sustento técnico para la diferencia de millones que hay. Creo que nos toca a nosotros también pedirle cuentas a las personas funcionarias que hicieron ese avalúo de por qué, si hay gente capacitada en esa área, por qué, carmen, ganar 14, gente que nos sigue, por qué esa diferencia de millones sin sustento técnico. Entonces, queda la duda y yo creo que nos toca a nosotros, vamos a presionar desde la oposición para que se investigue hasta el último momento qué es lo que pasó ahí, por qué se dio esa diferencia de millones. El ente Contralor también indicó que es necesario contar con los avalúos realizados por la Dirección General de Tributación en atención a su competencia especializada. Esto le costaría recursos a la municipalidad, según indicaron los regidores. Sí, sabemos que dejó el portillo abierto, pero también dice que la Contraloría no es el que autoriza permutas, ¿verdad? Eso lo dice el documento, porque efectivamente la Contraloría lo que hace es puede autorizar ventas, ¿verdad? Hay que sacarlo a licitación, hay que hacerlo adecuadamente, y no importa, hay que lo hagan adecuadamente como tiene que ser, ¿verdad? Pero también yo creo que sería un irrespeto hacia todos nosotros, porque se nos ha dicho, si la Contraloría dice que no, pues no se hace el cambio, ¿verdad? Eso nos lo han dicho. Y además de eso, ahora que viene, hay que pagar los avalúos al Ministerio de Hacienda, esos no son gratuitos, para nada que son gratuitos. Entonces, yo no creo que estemos dispuestos en este cantón en este momento a invertir una cantidad millonaria para pagar unos avalúos que no son necesarios. Esto le costaría recursos a la municipalidad, según indicaron los regidores. Sobre este tema, en TV Sur Noticias buscamos la posición de la bancada oficial del Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, su jefe de fracción, Gerardo Godínez, nos indicó que no se van a referir al tema e indicó que la Contraloría General de la República fue clara en que los avalúos los debe hacer el Ministerio de Hacienda. También enviamos la consulta al alcalde Jeffrey Montoya, pero al cierre de edición no recibimos respuesta.